volvemos a los juegos con doctora paul es que aquí game maker estamos cuando watch dogs playstation 4 ahora tengo que eliminar el objetivo antes de que llegue a su destino ok y 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 lo hemos eliminado y 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